A ver, puta oveja, ¿tú qué le vas a pedir a Santa Claus? ¡Bajajajaja! ¡El Minecraft! Yo un autógrafo de Willyrex. ¡Yo me pido a tu puta madre! Yo quiero un pene de goma. Yo quiero cocaína. ¡Yo quiero morirme! ¡Yo quiero un novio negro! Mi hermano quiere ser adoptado por otra familia. Y yo voy a pedirle a Santa Claus que me haga la más famosa de YouTube.